En Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral multó a Movimiento Ciudadano con 83.4 millones de pesos por dos quejas de fiscalización que tienen que ver con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Mientras que al excandidato le aplicarán una multa de 448.996 pesos por la aportación indebida de una empresaria, su esposa e influencer Mariana Rodríguez, de 27.8 millones de pesos.